Y para todas las parientes enamorados, viene bonito. Sabes bien que para mí no es mi vida, amor, no me vayas a dejar, porque yo podría morir si tú me olvidas. No me vayas a abandonar, amor, no mi amor, yo no quiero la soledad, no la podría soportar. Amor, no me quites esa luz, porque solo eres tú, la razón de mi existir y eres mi vida. Amor, no le quites la ilusión a este pobre corazón, que te quiere más y más cada día. Amor. 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 Amor, no, mi amor, yo no quiero la soledad, no la voy a soportar. Amor, no me quites esa luz, porque solo eres tú. Amor, no me quites la ilusión a este pobre corazón y que te quiere más y más cada día. Amor. 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 Con permiso, gracias, gracias. Creo que no hay tiempo para más.